La verdad es que la muerte por precipitación al vacío del Villarato es buena para el Real Oviedo. El equipo hace no pintaba nada en la Federación, tampoco pintamos nada en la Liga, lo cual puede ser aún peor, pero lo cierto es que en la Federación no pintábamos nada, que era un búnker ahí montado hace 30 años, que era lo que comían, cocían, comían y guisaban, etc., y hasta bebían todo ellos solos, y quedábamos fuera en cualquier sentido. El Villarato evidentemente estaba orientado en un sentido muy claro, en un sentido Barcelona frente a Madrid, eso es evidente, porque claro, los culés, esto no se les puede decir, se ponen a un ataque dictricia, pero es así obviamente, y el Oviedo, tampoco se puede decir, pero el Oviedo en ese bipolo Madrid-Barcelona está más cerca del Madrid. Yo creo que entre los problemas que tuvo la que ha pasado Fernando Hierro, con Torro, el mejor jugador que teníamos en la plantilla, fue que venía del Madrid. Eso no se perdona, en ciertos círculos fanáticos no se perdona, y que ese becario, se lo cascaron ya el primer día, que hombre, becario, cerrando hierro parece una broma, ¿no? Que ese becario, etc., y bueno. Pero a lo que íbamos, el Villarato ha muerto, y ahora se va a formar por su otro Villarato, claro. Las cosas suelen ser así. Lo interesante es que a ver si el Oviedo mete cabeza en ese nuevo bloque de poder que se va a formar, porque doy por hecho que los Villar es todo y se va más o menos desforolar. A ver si metemos cabeza ahí y a ver si nos situamos bien, por lo menos de una forma neutral, no tener en contra, diríamos, no tener en contra a la Federación, a los que cortan el bacalao en el deporte español.